Dice Showcase, para mí no va a ser una broma, porque Proyecto Arcano va a ser traducido como a 20 idiomas. ¿Realmente has visto cómo lo hace este chapal? ¿Habéis visto cómo esto funciona en el mercado internacional? No lo sé, simplemente he visto cómo me salgo. Por eso ahora toda la gente tiene las cámaras en alto. Me dicen, ok, aquí estamos todos, lo veis, esto es la mayoría de flow en el Showcase. Gracias.